bienvenidos al futuro estos son los carros autónomos se lanzaron aquí en phoenix san francisco y los ángeles ya casi dos años y no hemos tenido la confianza de subirnos en uno de ellos hasta ahorita porque no se entera el chofer del weymo que chofer ni que la chingada no tiene chofer este pinche carro voy a tomar este pinche carro a ver si nos chocamos aprovechando que no voy a manejar esta noche para pedir uno de estos autos es similar a un uber tienes que bajar la aplicación en cuanto llega el auto ahí tienes cinco minutos para subirte y en la misma aplicación es como abres las puertas pinche tecnología de hoy sin chofer a ver qué tal muchas de estos botones son y así comienzas el viaje yo la chingada un minuto para cubrir un poco de recorrido esta experiencia puede sentir muy buro pero la necesidad de levantarse es la misma que siempre así que mantengan la silla y por favor ¡Hagüey! 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 ¡Technología! el radio se controla con la misma aplicación también puedes escoger de tu música favorita tiene una tecnología increíble de sensores y cámaras que detecta absolutamente todo en la calle y hasta en la banqueta no sé dónde me lleva este güey pero toman la ruta con menos tráfico yo creo también hace lo que muchos no hacemos, obedece el límite de velocidad si funcionó? si funcionó? wow mira tiene sensores por todos lados detecta todo todo ya se va para el otro viaje gracias por mirar nuestras aventuras y nos vemos en el próximo vídeo